A ver si puedo grabar algo Ha soltado aquí la escotilla esta de aquí Ya veis que está suelta A ver si la vela aporta viento Así sin más Voy un poquitín de través Ahora aquí ha bajado el viento No sé, yo calculo tres nuditos como mucho Pero bueno, yo me lo estoy pasando pipa Voy bastante rapidito Luego voy a ver si intento hacer alguna navegada al largo Y empopada también, claro Ya voy a intentar hacer un poquitín de todo Lo que sí que tengo muy claro Es que cambia todo totalmente De andar solamente con la mayor A estar con un gen O un foc o lo que sea, cambia todo Que la vela tira bastante de ahí adelante Y que tengo que utilizar el remo tipo orza Continuamente Pero bueno El remo yo lo utilizo para todo O sea que de la misma forma Que le puedo dar para hacer una ceñida Increíble a cero grados contra el viento Que no lo puede hacer ningún velero Pues bueno Pues podemos hacer de todo Desde luego Desde meternos en olas también con la vela No muy grandes, claro Por ahí me viene un tío con la motora Como siempre Tocándome las pelotas Los pescadores estos Y bueno A ver Como veis Hay muy poco viento Y yo llevo una buena velocidad Ya ¡Gracias!